saludito mi gente como están espero que se encuentren bien hoy les traigo un vídeo de cuánto cuesta sacar tu pareja a comer en canadá un restaurante de uno aquí de los famosos se llama rey lobster así que mi gente vamos a mostrarle cuánto cuesta salir y vamos antes de eso vamos a mostrar un poquito aquí del centro comercial de aquí de kitchen ontario en canadá así que vamos allá y y y y y y Este es un centro comercial de aquí de Ontario. Este es un centro comercial de Colombia. 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 Gracias. Bueno, mi gente, y al final, como le dije, estaba en Red Lost, son $146, incluyendo la propina, de $22 de propina, y eso es todo, por una noche, con tu pareja, una comida bien rica. Gracias.